El Toro Valle, voy a acompañar a mi esposa a conocer la plaza de mercado, o sea, galería, como decimos en el Valle del Cauca. ¡Buenas! Inclusive aquí, jugaba yo de niño, la mercado ha cambiado mucho, pero sigue siendo la plaza de mercado principal. Antes no se permitía, antes no se permitía el ingreso de motos, pues debería decidir. Otro tema, aquí es donde los camposinos vienen a vender sus productos. ¿Es un zapote? Es un zapote. Hace años aquí habían restaurantes también, comida típica, había más cacharrillos, pero bueno, la crisis del campo, ¿no? El Toro Valle era en un 70% cafetero, y pues eso cambió con la crisis. Y esta galería fue inaugurada en 1973, si no me equivoco. ¿Y esta? ¿Es un zapote? ¿Es un zapote? ¿Es un zapote? ¡¿Es un zapote? ¡Ahí está! ¿Es un zapote? ¡Ahí está! Gracias por ver el video.